¿Qué onda, New Bits? Pues hoy en... ¡Saliendo de la peli! ¡Peli! Pues el día de hoy les vengo yo a invadir nuevamente el canal porque... pues hoy tuvimos dos películas, en un momento Jameamir les contará acerca de la que vio él pero vamos a hablar de esta película llamada Los Campones en la cual sale este actor cuyo nombre no recuerdo, pero todos ustedes se ubicarán como Heimich de Los Juegos del Hambre ese es actor estoy hablando y pues bueno, básicamente de qué trata Los Campones pues tenemos a este grupo de personas que tienen síndrome de Down que forman un club, por así decirlo, de básquetbol esto lo hacen como en estos centros culturales tipo aquí los faros bueno, para México sería como los faros de la ciudad una cosa así y pues bueno, van, entrenan y pues participan en ciertos juegos pero no habían tenido como tal un entrenador en forma porque normalmente renunciaba por cuestiones de prejuicios por cuestiones como... pues digamos de discriminación que pues ya saben que aquí no apoyamos para nada ese tipo de cosas y pues bueno, ¿qué sucede? tenemos a este señor Heimich en su rol de entrenador que realmente en su primera parte es un asistente de entrenador de una liga conocedores de básquetbol seguramente ustedes entenderán más pero aparentemente es de la liga J o sea, que le faltaban bastante para poder llegar a las grandes ligas de la NBA y pues bueno, lo tenemos frustrado queriendo aportar más queriendo dar como el 100% para el equipo conseguir victorias, etcétera, etcétera pero pues el entrenador dice no, no me late tu propuesta, chica no autorizo y en un arranque de impulsividad y enojo pues agarra y golpea a su jefe y termina despedido y ¿cómo se conecta la historia de estos chicos junto con el de este personaje? pues básicamente la jueza le dice o vas y haces 90 días de servicio a la comunidad o te meto 18 meses a la cárcel tú eliges y pues bueno, creo que la cárcel no es una buena opción en ningún momento de la vida entonces decide que va a ir y va a apoyar a estos chicos llega y como toda persona con prejuicios con digamos ya un discurso ahí interno de que pues no son capaces de o no pueden de o hacen las cosas de manera diferente pero la verdad es que es una muy grata sorpresa la que se lleva con estos chicos conociéndolos más allá de la no queremos decir discapacidad pero de la condición que tienen a raíz de ese cromosoma extra que tienen y pues no les voy a hacer mucho spoiler de qué sucede porque pues si les cuento más allá de la historia no lo van a disfrutar de la misma manera pero es una película sumamente disfrutable es muy divertida muy divertida el director, guionista se la mega rifaron porque lejos de ser este tipo de historias como que no sé como que lloras y sufres y no sé o sea como que ves el lado triste de aquí no hay un lado triste aquí hay un lado humano hay un lado real son personas que tienen trabajo son personas que estudian son personas que tienen relaciones con otras personas o sea son personas así tal cual personas no los están viendo desde una discapacidad desde una población marginada porque no lo son no lo son son personas y justamente eso se refleja en esta película con muchísimo respeto con muchísimo amor hacia el digamos como el ámbito en el que igual se desarrollan estas personas y pues la verdad es que las actuaciones estuvieron magníficas magistrales desconozco realmente si alguno de las personas que participaron además de obviamente el protagonista ya habían actuado antes pero lo hicieron bastante bastante bien la verdad es que el rol que les dieron se los creímos absolutamente así que pues vayan a verla disfrútenla 3 de abril en cines y pues yo le voy a intentar su 4.5 de 5 porque llegó a ser un poquito cansada en cuanto a la trama a pesar de ser divertida a pesar de tener sus chistoretes y momentos como graciosos y un poquito dramáticos siento que lo alargaron de más cuando pudieron haber hecho un corte a por ejemplo a la hora y media tal vez pero ojo dura dos horas entonces tenganlo en consideración por si ustedes quieren ir a disfrutar de los campeones y pues eso fue todo por saliendo de la peli peli y ya bye